Bueno, señores, tenemos más detalles sobre Next, en este caso de Eurogamer de habla inglesa, que parece que han jugado unos 30 minutos ya al update. Bueno, gracias primero, antes que nada, a Technos Games por pasarme el enlace. Pues muchísimas gracias, crack. Ahí vamos con la info, vamos a traducir esto al español y vamos a ver qué nos cuenta. Es todo en texto, ya aviso que es todo en texto, pero bueno, vamos a ir ahí sobre la marcha, ¿vale? La ambiciosa actualización Next de Nomás Skype estará disponible la próxima semana. Llegando a PC, PS4 y por primera vez a Xbox One. Ha sido un año en desarrollo y es, es justo decirlo, grande, ¿vale? En este momento solo he tenido alrededor de 30 minutos con esta última versión, por lo que es imposible apreciar completamente su alcance. Pero hablando como alguien que ha acumulado cientos de horas con el juego y sus tres actualizaciones anteriores, ya está claro que Next marca un nuevo capítulo significativo para Nomás Skype. Muy bien, ¿pasemos? El primer aspecto, el más llamativo de Next, es cómo era de esperar su revisión visual. Y como lo atestigua, el reciente tráiler es verdaderamente notable lo diferente que se ve en cielo de Nomás Skype. Su iluminación masivamente mejorada, mejores efectos atmosféricos y mayores instancias de dibujo, junto con un nuevo y magnífico sistema de renderizado en la nube. Texturas mejoradas, mejor agua, una nueva cámara en tercera persona opcional, sabéis que tenemos primera y tercera persona para jugar, y más. Se combina para crear una estética mucho más sutil. Perfectísimo. Sin embargo, tal vez más que nada es el nuevo sentido de escala lo que impresiona. Con el juego ahora luciendo un sistema de generación planetario más parecido a la Tierra, las montañas se elevan sobre valles ondulantes, poblados por árboles que se alzan, grandes accesorios arquitectónicos y fauna notablemente mejorada. Las criaturas cuentan con animaciones más matizadas y amejoradas y una gama más amplia de sonidos, todo lo cual ayuda a vender la ilusión de la vida un poco más. Muy bien. Pero los cambios de Hello Games van más allá del mero retoque estético, y es sorprendente cuánto se ha ajustado y enriquecido en el último año. Se requerirá mucho más tiempo para medir correctamente el verdadero impacto de NES, pero aquí hay algunas observaciones iniciales. Toda la apertura de Nomás Sky ha sido nuevamente rediseñada para hacer una introducción más accesible a los sistemas, a veces opacos del juego, que solo se han vuelto más complejos a través de las tres actualizaciones principales anteriores. Perfecto. Tu primera tarea sigue siendo reunir recursos para reparar tu nave derribada y para ser claros, los bucles fundamentales que guían el juego no han cambiado, incluso si la profundidad de las actividades a su alrededor sí lo ha hecho, pero incluso en los primeros momentos hay amplia evidencia de la gran amplitud de las incorporaciones de NES, como la introducción de una refinería que permite la creación de nuevos recursos a partir de los extraídos de los planetas. Mira, interesante. Fundamentalmente, la reelaboración estructural de Nomás Sky brinde un acceso mucho más rápido a algunas de sus herramientas más interesantes. Ahora no solo obtienes un barco en la hora de apertura, sino que también tienes acceso a los gustos del terraformador, lo que te permite moldear la tierra a voluntad. O sea, quiere decir que vamos a empezar desde el principio. A ver. Una vez más interesante, ta, ta, ta. Ahora no solo obtienes un barco en la hora de apertura, o sea, un barco, una nave, ¿no? Desde que inicia, supuestamente, si empiezas de cero o no sé, ya veremos. Sino que también tienes acceso a los gustos del terraformador, la multieherramienta, ¿no? Para deformar el terreno y tal. Pues mira, está bien, ¿no? Que ya empezamos un poquito ya tal, ¿no? Lo que te permite moldear la tierra a voluntad. Util para crear lugares para las bases o escapar del duro entorno de un planeta. Muy bien. Así como acceso al edificio base. O sea, que tendríamos todo esto al principio, ¿eh? Si no leo mal. Si no leído mal. Porque en la hora de apertura. Lo dice aquí claramente. En la hora de apertura. Pues aquí. Pues muy bien, ¿eh? Bueno. Notablemente, también los buques de carga, las grandes naves que esencialmente actúan como gigantescas bases portátiles, ya no son el dominio de los superricos, sino que llegarán desde el principio como un regalo de promoción. Oye, pues muy interesante esta parte de aquí, ¿eh? Me parece muy interesante. Lo comprobaremos todo el 24, ¿vale? Eso es importante, ya que Nomás Sky pone énfasis renovado en los buques de carga. Las versiones mejoradas de estos, con mejores estadísticas, se pueden encontrar en la galaxia a medida que avanza el juego. Y los cargueros se rediseñaron para que las áreas personalizables, ahora básicamente un gran hangar, esperando ser llenas de habitaciones, estén al frente y al centro, dando mucho mayor sentido de propiedad y personalización. Oye, pues perfectísimo, ¿eh? Perfectísimo. Además, su carguero es donde encontrará el nuevo sistema de fragata. Eso no fue una característica que vi durante mi tiempo de juego, pero se describe como algo así como el sistema Pálico de Monster Hunter. Puede comprar fragatas hasta 50 en una flota. ¿Lell? Que será visible en su carguero. Puede comprar fragatas hasta 50 en una flota. Bueno, vamos a ver. Pero esto, mi madre, qué locura. Y cada una puede tener sus propias especializaciones. Las fragatas se envían en misiones generadas por procedimientos que se desarrollan en tiempo real y se pueden seguir por toda la galaxia o simplemente dejarlas para completar su misión, cosechando los frutos de una aventura exitosa. Oye, pues está muy bien, lo que os decía, ¿no? En el otro vídeo que los vas mandando para aquí y para allá, ¿no? A buscar recursos, a hacer misiones, a hacer cosas, ¿no? Oye, está muy bien. A ver cómo funciona, ¿eh? Está muy bien. Los cargueros también albercan el nuevo sistema de misiones multijugador generado por procedimientos. Ahora puede formar alas y establecerse en toda la galaxia. Bueno, formar alas, me imagino que será ir en formación, ¿no? Con otros cargueros, me imagino. Y establecerse en toda la galaxia, trabajando juntos para completar misiones como las de peleas de perros, bueno, de naves y tal, y más, ¿ok? Y hablando de multijugador, es impresionante lo bien integrado que está, sintiéndose como una extensión natural de la experiencia, en lugar de algo atornillado al núcleo existente. Lo comprobaremos. Todo esto, el multi y tal, todo lo vamos a comprobar. Muy bien. La recolección de recursos ya no se siente tan pesada cuando tienes hasta tres amigos más en una partida, ¿no? La colaboración creativa en la construcción de proyectos y me gusta, es una alegría. Y simplemente explorar la galaxia con amigos a remolque lo convierte en un lugar mucho menos solitario. Hombre, por supuestísimo, valga la redundancia. Y también hay muchos toques bien considerados como poder marcar puntos de interés para que otros los vean. Mira, interesante. Y colocar fácilmente recursos directamente en los inventarios de amigos. Importante, ¿eh? Importante, me gusta, ¿eh? Colocar fácilmente recursos directamente en los inventarios de amigos. Me gusta, ¿eh? Poder compartir ahí, muy bien. Adiciones de próximo van... Bueno, aquí se ha cortado un trozo, no sé por qué. Adiciones de próximo van mucho más lejos, sin embargo. Edificio ha recibido una revisión a fondo con un mayor enfoque en la construcción con piezas individuales, suelos, paredes, techos, etc. para ser más elaboradas. Más habitaciones distintas y diseños. Y yo estaba especialmente tomadas con la forma en que las piezas de la sala ahora automáticamente forman el paisaje. Lo que significa que es fácil construir bases planetarias acogedoras bajo tierra directamente o directamente en la roca, ¿no? Directamente en la superficie. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pinta bien, pinta bien. Y, por supuesto, con las restricciones levantadas en términos de tamaño, de base y ubicación ahora puedes construir en cualquier parte de un planeta hay un alcance mucho mayor para la creatividad. Además, finalmente puedes tener múltiples bases lo que significa que ya no es necesario deshacer todo su trabajo anterior si encuentra un nuevo planeta atractivo en sus viajes y desea establecer un nuevo hogar. Pues mira, eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, como... Que me gusta, ¿eh? Pero como te pongas a hacer una base aquí. Una base en otro planeta. Una base... A ver cómo cojones vas para uno y vas para otro. Pues bueno, bueno. No sé, ya lo veremos. Lo veremos todo eso, ¿eh? Incluso un tiempo relativamente breve con Nex impresiona con su procesión de ajustes sutiles, características de bienvenida, de calidad de vida y adiciones más grandes como multijugador. Aunque es difícil saber si la ponderación del juego se ha desplazado lo suficiente como para dejar su enfoque de los complicados ciclos de supervivencia y recopilación de recursos que retrasan el lanzamiento. Las respuestas a estas preguntas llegarán a tiempo. Muy bien. Y hablando de lo que vendrá, Hello Games tiene una última sorpresa en la forma de sus planes posteriores al lanzamiento para Nex. Con tres actualizaciones masivas en su haber, el equipo está dispuesto a adoptar un calendario de actualizaciones más pequeñas y regulares para garantizar una nueva generación de nuevas experiencias. Para ello está implementando algo similar a un programa de eventos en vivo en los que los jugadores pueden trabajar para lograr ciertos objetivos de la comunidad con el fin de ganar una segunda moneda que se pueda gastar en una nueva tienda de recompensas en el juego. Oye, 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 oye. ¡Guau! ¡Qué chulo, tío! Tipo de eventos, ¿no? Puede ser eso, de comunitarios, de la comunidad. Y, hostia, pues puede estar muy bien, ¿eh? Puede estar muy bien, chicos. Esta moneda, y Hello, desea destacar que todo esto es gratis y que no habrá microtransacciones. Se puede usar para comprar emoticones, piezas de personalización y finalmente, naves y vehículos únicos. Y es free. O sea, es free en el sentido de que no vale dinero real. Costará, pues eso, hacer cosas comunitarias y dinero del juego de esa moneda especial, ¿no? Pero que no hay microtransacciones con dinero real. Oye, de verdad, son Murray's Hello Game, os lo estoy currando. Esperemos que todo esto fluya porque, de verdad, juegazo. Eso aún no es todo. A esto se unirá un nuevo sistema de mapas Galaxy que permite a los jugadores escudriñar nomás Sky desde lejos. Es una forma de resaltar cuánto espacio de vida es, en gran parte, gracias a los incansables esfuerzos de la comunidad extraordinariamente comprometido del juego. Mostrará los me gusta de los centros galácticos y qué tan lejos se han explorado los sistemas circundantes, así como los descubrimientos de los jugadores e incluso los puntos de interés proporcionados por la comunidad, ya sean capturas de pantalla, historias o poemas. ¡Ena, Yoshi! Este es tuyo. Muy bien, oye, me parece fascinante. Ciertamente parece que los esfuerzos de Hello Games durante el último año han traído significativamente más alcance, escala y profundidad a la galaxia de Nomás Sky y no puedo esperar para ver y compartir más. Lo mismo, digo. Pues nada, chicos, ¿qué os parece? Estoy flipando. Y todo en texto, y todo en texto, o sea, sin tener que enseñarnos nuevas imágenes ni nuevo tráiler, ¿no? Ya aparte del que hemos visto. Yo no sé, yo me he hecho ya mi paja mental en la cabeza según he ido leyendoos esto. Me he hecho ya mis ideas y tal. Y me pinta fascinante, ¿vale? Os dejaré esta página en la descripción, en el enlace de la descripción, para que lo leáis con calma. Y la verdad que estoy ya súper, súper ansioso por empezar ya, chicos. Ya este martes, este martes estamos. No sé cómo lo voy a hacer. Va a ser una puta locura, pero ahí vamos a estar, ¿vale, chicos? Así que nada, un abrazo y nos vemos en el espacio.